Bueno, Faren, aquí estamos en la fase de selección y bloqueo. De parte de los chicos de CU5 le quitan este Alistar para Pan Steeler, que, bueno, lo ha llevado constantemente, lo hemos visto en varias partidas llevar esta selección. Y, bueno, los chicos de Weigert ya quitan dos selecciones también importantes, como la Camila Ash, que fue muy importante también a lo largo del competitivo y que siento que está en un muy buen momento este tipo de selecciones, como Ash hacia el carril inferior. ¿Cómo lo ves, Faren? Muy bien. Lo que no me parece tan común es el Banaeco. Si bien sí puede ser una buena selección para buscar en la jungla o para el carril central, o tal vez hayan estudiado un poquito a Buske para eliminarle a su campeón principal en la jungla, creo que hay selecciones un poco más fuertes que pueden elegir en esta parte del mapa, como el set que acaban de tomar en la primera selección. Los jugadores de Weigert le pueden sacar muchísimo provecho, ayuda mucho en las iniciaciones. Y, aparte de esto, tiene un potencial muy alto de ayudar en la fase de líneas a sus compañeros. Ahí está, Lenor. Avanzamos porque ahora está Sena seleccionada para CEU 5. Ayer lo veíamos también en esta serie de R7 en contra de All Nates. Y, bueno, vamos a ver con qué lo van a acompañar en el carril inferior, Lenor. El tema del eco también me recuerda mucho a Pancake en sus inicios, pero, bueno, ese es otro tema. Aquí Buske haciendo historia. Recuerden, si quiero hacer una aclaración para quienes nos están viendo, las finales que se han jugado regionalmente hablando son diferentes a las finales que hemos visto en Tier 1 competitivamente hablando. ¿Por qué? Nosotros nos mantenemos en el 10.15, el resto de finales, el resto de juegos de eliminatoria se han jugado en el 10.16. Entonces, en este caso, no creo que veamos el Hecarim, por ejemplo. El Bolli sigue siendo prioridad. Hay un montón de cosas que se mantienen hasta ahora como hemos venido trayendo a la Golden. Entonces, por ejemplo, en un 10.16 me hubiera encantado ver a Shield de nuevo con Akali, pero no va a ser la opción, al menos en este momento no lo vamos a ver con esta selección. Por ahora, mencionabas tú el Renekton interesante, queda abierto. Está jugando Zeus a que sí o sí ese set tendrá que ir hacia la calle superior. Por eso lo pones a machar contra este Renekton buscando que lo flexeen o a la calle inferior o que se lo den a Buske. El problema es que de Buske creo que sabemos muy poco, ¿no, Charlie? Sí, creo que yo diría en este caso que Buske tuvo que adaptarse sobre todo a las selecciones que estaba acostumbrado a las que generalmente usaba Weigers, que eran Nidalee, Eralisin, Kha'Zix a veces. Eran junglas muy ofensivos. Graves, sobre todo, otro junglero muy importante. Pero con este set creo que tampoco siento yo que sea tan malo. Es decir, puedes flexearlo. Vamos a ver qué pasa a final de cuentas. Apareció una selección interesante que era Renekton. Pensó en un NAR, sobre todo por el tema de que puedes molestarlo, pero va a ser ORM en este caso. Con el tema de las mejoras creo que va a estar muy importante, muy fuerte. Y aparece otra selección que hace mucho no veíamos, que era Kalista. Una selección que en fase regular usaba bastante Weigers y que en playoff no se vio. Bueno, ahí están las selecciones. Ese ORM también es importante. ¿Qué sientes? Fari, perdóname. Adelante, adelante, sigue. No, pero perdóname. Es que recuerdo mucho a Seifer por ser uno de los mejores ERL que había en el país y su segundo campeón, el que más había recordado, era la Kalista. Así que espero mucho de este carril inferior de Weigers. Yo tengo una pregunta ahora. Estamos en el 10.15. ¿La Lilia está disponible para que la puedan jugar los equipos? Debería. Sí, sí, sí. Debería. De hecho, la va a ir a ver en playoff. Ah, ok, ok. Ahí están. También una campeona que brilló mucho. Hay una anécdota que pasó ahorita en la final de la liga y es que los jugadores de R7 nunca habían practicado Lilia y la jugaron en tres partidas. Y les fue muy bien. No la habían practicado, no la habían jugado y eso nos muestra el potencial que tiene esta campeona de poder hacer estragos en cualquier tipo de composición. Así que si tienen la oportunidad los jugadores, deseos, si de pronto sí le han echado algún ojito, creo que sería bueno que le den una oportunidad, ¿no? Sí. Bueno, sería bueno. Ayer la veíamos también reventando, Charlie. Ayer en esa final vimos a esa Lilia de José de Odo. Incluso fue tan fuerte la Lilia que fue un man en la última partida. Bueno, es lo que habla. Sí. Te están diciendo por ahí que eso ya es suficiente motivo para empezar a probar campeones en Ranked. No, amigos. No funciona así, no lo haga, compadre. No, por favor. Ahí estaba... Ahí estaba mostrando... No, 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 no. En Flex se los perdono, pero en SoloQui no se hace. Flex sí, SoloQui no. Flex sí, SoloQui no. ¿Qué estabas diciendo, Lenore? ¿Qué estabas mostrando? ¿Qué? Que ya se me olvidó. Wild Girls bloquea... ...la jugla interesante es el Graves y el Trundle selección es que... Al menos el Trundle tiene mucha fuerza aquí dentro de la Golden. Tomás Evo es una vieja confiable. La Sejuani, en este caso para Unicorn Jeep. Van ahí un poquito relajaditos. Weigert responde con Nautilus para la calle inferior. Esta última selección es la que rompe el Flex, que todavía hay disponible por parte de esta selección, de este set. Efectivamente, set jungla. Lo vamos a ver en manos de Guske. Si Guske no conoce también esta selección, si llegó a haber sido forzado por parte de Zeus, me parece algo muy inteligente. Lo sabremos más adelante, internamente, dentro de la partida. Lo que sí, en este momento, bueno, se tiene que definir es cuál será la selección que se enfrentará directamente en contra de esta Zoe. Bueno, vamos a ver hacia el carril central que van a seleccionar. La Diana de Hop fue un dolor de cabeza en las partidas. Faren, Diana para Hop. Me gusta mucho esta selección. Es muy sorpresiva el daño que puede hacer. Tal vez se puede subestimar un poquito en las etapas tempranas de la partida. Y estoy seguro que Hopler le va a dar un muy buen uso, como lo vimos en Playoffs. Lo que no me gusta tanto de la composición de la escuadra de Zeus 5 es que no tienen mucho DPS para los objetivos orgánicos. Va a ser muy difícil que puedan controlar dragones y varón, más que todo porque tienen al frente una kalista. Y sabemos que una kalista significa prácticamente otro castigo. Sí, total. Eso es cierto también. Si bien es interesante el tema de la cena, sobre todo porque está supremamente fuerte en este momento, ahora, bueno, vamos a ver cómo Wygers lo hace, porque tiene casi que un doble smite, Lenor, por así decirlo. El smite de Guske y la kalista con el desgarrar también con sus lanzas. Sí, en este momento creo que me gusta mucho más lo que muestra Wygers respecto a su composición. La Diana tiene dos posibles objetivos. Puedes atraer a la Zoe, puedes tomar a la kalista. El problema es que la kalista siempre va a estar acompañada. La kalista no la vas a encontrar sola. Incluso con su definitiva puede apoyarse, dado el caso esté sufriendo en ese momento. Lo cual puede llegar a ser tal vez un poco complicado respecto a la composición de Zeus. Es más lo típico de que tomas dos campeones que son muy buenos dentro de una batalla, pero individualmente hablando, y las potencias gracias a su definitiva. Creo que eso lo hemos visto muchas veces. Es una cena que sí va a tener daño, pero que también va a otorgar una utilidad diferente a su equipo. Depende mucho cómo lo juegue Zeus, pero personalmente prefiero lo que nos va a mostrar Wygers en esta partida. Bueno, esperemos a ver qué va a pasar por ahora. Ya estamos a punto de comenzar. Siguen ustedes reaccionando también ahí en el directo. El chat está a reventar porque, bueno, no se esperaban también este invitado sorpresa que tenemos a nuestro querido Faren, Charlie. Y justamente esta partida la van a llevar ustedes. Yo me voy porque esta partida es toda de ustedes. Charlie, ya comienza. Entramos por fin a la grieta del invocador. Empieza la gran final de la Golden League. Chicos, Farenheit junto con Lenore. En este caso ya vamos a la acción precisamente de la gran final. Primera partida al mejor de cinco. Vamos a ver cuál será el campeón o el primer equipo que tome la delantera en esta serie, Lenore. Yo no sé, Charlie. Yo personalmente los quiero ver así como en la LLA, spameando gestos en todo momento, en todo lugar. Antes aquí no se ha visto mucho y eso le da como cierto picante a la partida después de una jugada, después de lo que sea. Pero bueno, entramos, chicos. Como les dice Charlie, partida, primer partida de esta serie. Mejor de cinco. Wygers en contra de Zeus. Hagan sus apuestas en el chat en este momento. ¿Cuál es el equipo que va a ganar? Y no olviden escribirnos cómo están viviendo esta gran final con el hashtag Golden por LBP. A mí me parece que los jugadores de Wygers tienen una posibilidad muy alta en el carril inferior por parte de Seyfer y Panstealer con estas iniciaciones que pueden tener ambos campeones. Pero creo que tuvieron una oportunidad de oro para tomar al Thresh y convertir la línea en algo un poquito más opresivo, algo un poquito más fuerte que le permita a Seyfer estar un poco más cómodo y poder adelantarse y aprovecharse del daño de la Kalista. Pero con Nautilus sigue teniendo una gran posibilidad, una gran iniciación, pero creo que el Thresh era una mejor opción para los jugadores de Wygers. No sé qué piensas. Sí. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Me hubiese gustado mucho el Thresh también para apoyarlo con la Zoe. Pero bueno, en este caso igual creo que Nautilus es un campeón que puede ofrecerte muchos aspectos interesantes. El Thresh es muy bueno para jugar algún desenganche y en este momento en la calle inferior ya estamos viendo un acercamiento por parte de Panstealer importantísimo. En este caso supongo que para la línea de Wygers poder conseguir rápidamente el nivel 2, poder enganchar. Ahí está el Otoman. Tiene que retroceder Zeus en este punto. La calle superior también. Darkin es quien termina ganando el nivel 2. ¿Cómo ves las cosas, Charlie? Bueno, yo creo que en este caso recordemos que Panstealer en una entrevista nos decía que él creía que este Nautilus era una muy buena selección sin importar el matchup en botlane. Por lo tanto, creo que va a sacar ese provecho en contra de esta botlane de Zeus. Pocas veces hemos visto a Chomi con esta Sina. Creo que junto con este Bron va a ser fundamental. Sobre todo, creo que con la runa que tiene va a ser fundamental. Va a hostigar bastante. Pero quiero ver esa diferencia, sobre todo en la jungla. ¿Sabes? No tanto en la botlane. Creo que en la botlane hemos visto la misma historia de siempre. A lo mejor Seifer siempre presionando, dejando un poco incómodo a Chomi. Se usa en algunas oportunidades. Busca que el mismo unicorn pueda salvaguardarlos. O simplemente se centrará en salvaguardar a Hobba, ¿no? En ese carril central. Aquí vemos una historia importante y es que el carril central lleva una gran diferencia en contra de Shelburne. 23 súbitos en comparación de 12 por parte de estos carriles centrales. Ambos de la ciudad, de la región. Bueno, del departamento de Antioquia, por cierto. Y en la jungla no hay tanta diferencia a pesar, bueno, de que estamos con el surprende, ¿no? Que es Busca en este caso. Y sí, 20 en contra, 17 de campamentos. Va por el escurridizo en la parte inferior. Busca, buscando esta oportunidad, visión ofensiva por parte de Wygers también en sus campamentos. Está a punto de salir el grompo de unicornio y se asoma hacia el carril inferior, ¿no? Ahí está, se acerca entonces. Tenemos el aturdimiento encima. Panestiller que se pone de frente. Seifer está a hacer daño desde atrás. No pasa nada. Busca tiene que salir de ahí. Y finalmente, tampoco fue que Zeus saliera muy desgastado de lo que fue al menos este intento de emboscada. Supongo que es normal, minuto 4 de la partida. Las cosas que se ven bastante interesantes. Y mira, la votación del público. 65% de nuestro público apoya a Zeus. Para esta final, decía Faren, que es un claro favorito en contra del 35% que apoya a Wygers. ¿Habrá sorpresa? ¿No habrá sorpresa? Faren, ¿cómo ves el juego? Yo espero que sí. Que sí vayamos a ver una sorpresa, sobre todo propuesta por parte de Busca, que por ahora ha tenido una buena ruta de la jungla. Yo siempre intentaba tener presencia en el carril inferior, pero la línea estaba demasiado adelantada por parte de Seifer y Panstealer. No pudieron comunicarse desde hace un tiempito. Así que no pudieron preparar tan bien la zona. Quisiera ver qué pasará también, sobre todo en el carril superior. Y algo que yo quisiera contarles, muchachos, veía mucho la Golden y la Liga Regional Colombia. Yo decía, no, pues los mejores top liners son Darkin, Sander y Jujo. Ojalá los pudiera ver a los tres en una partida. Y hoy se ven los tres en una partida. Jujo ya como coach, ya retirado. Sin embargo, he escocado los obvios de él como entrenador y sí, es muy buen entrenador. Creo que se lo tomo muy en serio. De hecho, cuando estuve en su etapa con Bolt, me comentaba eso, que quería hacer esta faceta de entrenador. Y siento que tiene todo. Tiene la actitud, tiene el conocimiento y vamos a ver si se le da este título. Uno más para él. Sí, totalmente. Importantísimo. Es interesante, ¿no? Cómo puedes encasillar, bueno, no encasillar, cómo logras juntar tres top liners en una partida. Ahí está respuesta. El chat pregunta cuál es el equipo del perrito. El equipo del perrito es Zeus, el equipo del gatito es Wyver. Solo que el perrito de gatitos cuena muy bonito para lo que realmente las mascotas reales de cada una de las dos escuadras. Cuidado con Shield, adelantado. Ahí está Hoplota hacia adelante. Ese cerca de Unicornio. Cuidado con la calle central, los chicos de Wygers. Panestiller que rota. Busque también se encuentra bastante cerca. Falla la línea de dragado. Y le voy plasio hacia la parte de atrás. Busque trata de enganchar. Tienen que irse. Ahí estaba el destello. Muy buen trabajo. ¿Qué más el destello de Busque? Pero finalmente no pasa a mayores en la calle central, Charlie. Las caderitas de Unicornio. Muy importante para esquivar esa ancla por parte de Panestiller. Y fíjate nada más el túnel, el agujero de Gusano por parte de Shibro junto con la estrella Saltarina. Impacta, pero no causa demasiado daño. Diferencia en oro que ya se está cerrando un poco más esa brecha entre la Zoe versus también Diana. Y por otro lado, carril inferior recibe la presión normal. Algo que no vimos en semifinales. Hemos visto un Wygers en semifinales. Vimos un Wygers un poco más golpeado. Un Wygers que a lo mejor Seifer no aparecía, pero sí aparecía Sheavern. Vamos a ver quién va a ser el héroe por parte de Wygers. A pesar de eso, ya que estamos viendo que la botlane sigue manteniendo este dominio al igual que lo hizo en la fase regular. No sé cómo ves esto. La verdad creo que ignoramos un poquito el hecho de la rotación de los jugadores de Wygers al carril central para poder contestar un poquito de lo que hizo Howler. Y me pareció espectacular lo que hizo Panstealer. Aunque claro, no lograron agarrar a los jugadores de Zeus y Unicorn G estaba un poquito mal parado. Me gustó mucho que lograran llegar y que lograran evitar que Howler se llevara aquí un asesinato. mientras también ejecutaban una buena rotación al carril superior después de llevarse el dragón de las nubes. Están muy pendientes de los objetivos que se pueden llevar en este juego temprano y están aprovechando de la selección de la Kalista. Me gusta cómo está jugando Wygers y creo que Zeus todavía no ha reaccionado de la mejor manera ante estas rotaciones. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con eso. Más que todo creo que tiene que ver mucho con el modo de juego que siempre plantea Zeus dentro de la Gold. Partidas tranquilas en las cuales se trata de utilizar el tiempo en principio más que todo para conseguir últimos golpes para escalar rápidamente y luego ya los vemos un poco más despiertos. Supongo que en este punto no les interesa tanto ceder objetivos. La rotación de la botlane recién se está dando hacia la calle superior y es que falta muy poco tiempo para el heraldo de la grieta. Charlie. Exactamente. Sí, estamos ya a nada de ver cuál será el equipo que logra ser un iniciativa que va acá porque hay un enfrentamiento en la jungla Fahrenheit. Empiezan a tomar. Aquí está Whiplash alcanzado con una ignición. Van corriendo por su vida pero ahí está llegando mucho control y daño por parte de Chomi para ayudar a su compañero y evitar aquí una catástrofe en el carril superior. Gran trabajo por parte de Wygers pero mejor el control y las zonas que ha tenido a su favor la escuadra de Zeus. Shieldwork no están problemas pero tiene la ladrona de hechizos a través del muro logra escaparse y Unicorn G cerca a él igual que Hobbler quien aquí por ser una pelea una burbuja dormilona para asegurarse la zona mientras aquí están llegando. Hay muy buena visión por parte de Wygers pero no pueden llevarse el objetivo. Llegó rápidamente la reacción por parte de Zeus y van a cederlo. Lo prepararon durante tanto tiempo y los jugadores de Zeus simplemente llegan y se los arrebatan de las manos. lo cual es interesante porque en este momento tienen recursos. Está cerca, ahí está. Vamos a ver el jex de sello se tira de frente no en el momento exacto pero trata de traer el unicorn G como puede que tiene que escapar tiene que utilizar su sello. Ahí está. Tras el muro termina saliendo esta sello de una situación bastante peligrosa. Lo bueno para Zeus es que toma el heraldo de la grieta y hemos visto que es un objetivo muy determinante al menos en este juego temprano. más allá de las placas muchas veces sirve para poder comenzar a abrir un carril y empezar a denegar también ese tema de la presencia de alguno de los jugadores dentro de la partida precisamente, Charlie. Exactamente. Y también hay que recordar sobre todo en esta gran final tenemos sorpresa para ustedes chicos por parte de Domicilios.com y también la build de la MP que la tendremos el jueves en todas nuestras redes sociales por cierto. Y ahí está el código para que pidan ya mismo y disfrutar de esta gran final de la Golden do-final LVP recuerde do-final LVP para que los use para que pueda disfrutar con nosotros de la mejor comida ¿no? Porque en la aplicación de Domicilios.com también sirve para mercados para farmacias para todo lo que tú quieras Lenor. Sí, sí para todo yo personalmente soy muy fan de pedir helados para mi perrito pero bueno ese es otro tema. Helados para el perro. Sí, mi perro come mejor que yo. Ahí está la escurridiza entonces rotación por parte de Zeus toma este objetivo importante para dar un poco de visión y saber que tienes una segunda arma de escape dado el caso la llegues a necesitar en la jungla vuelve cada una de las calles inferiores a su respectivo carril se mantiene el tema de últimos golpes que hasta ahora bueno a pesar de que favorece a Seifer hay que tener en cuenta también el tema de que generalmente a la cena le favorece también mucho el poder tomar las almas ¿no? Ahí está Chomi tratando de desgastar un poco a Panestiller que logra moverse en el momento exacto y la diferencia de campamentos entre Unicorn y Buske es preocupante porque en este momento minuto 10 de la partida Charlie tiene nivel 7 Unicorn Buske está por detrás Exactamente y sobre todo hay que tener en cuenta como tuvo la suerte en este caso también de Weigert encontrar esta situación tuvo un planteamiento eso sí tenía el escurrullo eso asegurado Zeus pero no podía responder ante las presiones que tenía ya preparadas ¿no? Tanto en el carrer inferior sobre todo que es la más fuerte y una vez más Buske en este sector tiene la línea presionada no puede ser absolutamente nada como estás viendo esta partida Leno con respecto también a esas rotaciones de Zeus dejan un poco descuidado este tema de los dragones dos dragones para ellos y recordemos también que esta es la Greta Elemental trae ustedes para el justo Ekatronix Greta Elemental que tendremos más adelante y quizás vamos disfrutando con Xander que va a morir tranquilamente ¿será que se muere? ¿será que no? ¡No! ¡Se salva, se salva! Ahí está, ahí está, ahí está Xander que tiene que retroceder muy cerca, muy cerca muy cerca pero no primera sangre para la calle central de la escuadra de Weigert Shield que toma un asesinato en este momento pero ojo en la calle central estaba Unicorn cerca presiona como puede Hop pero no hubo Heraldo ahí está Faren cuidado porque viene el enfrentamiento quieren llegar ahí está la burbuja dormilona para intentar agarrar a los jugadores de Zeus mientras llegan desde el carril inferior Panstealer y Safer quieren aquí forzar algo una excelente línea de dragado lo alcanzarían bajo su torre ahí está el daño de Safer lo desgarra y lo acaba 2 a 0 queda el marcador en asesinatos pero los jugadores de Zeus lograron responder muy bien con los revestimientos del carril central y el carril superior igualmente Darkin queda solo en la parte superior del mapa para llevarse la torre y en la parte inferior del mapa están haciendo lo que pueden en Show Me y Whiplash gran trabajo por parte de Wygers Charlie si correcto de hecho creo que eso hace frente a lo que hemos visto a lo largo de la fase regular e incluso en algunos playoff por parte de Wygers y es que tienen un juego temprano muy agresivo bastante fuerte me gusta hace también referencia a lo que se ha visto en Zeus que tiene esa pequeña maldición por así decirlo de Mad Lions es que los juegos tempranos solían perderlos solían dejarlos un poco más descuidados y es normal es un equipo que realmente me gusta es escalar parmear llegar a cierto pico de poder y después castigar tener un tempo en la partida mucho más lento para después dedicarse a castigar errores y quien se lo llevó hoy se lo lleva Dark en este caso el equipo azul Lenor como ves este juego temprano típico de Wygers el viejo Wygers que era el que dominaba el juego temprano y bueno Zeus también es algo típico una reacción bastante fortificante para ellos por ahora vamos a ver la primera sangre una repetición trae ustedes por Doritos para los atrevidos Lenor ahí está fue en esta calle superior precisamente Darkin que con su llamado al dios de la forja gana un poco de tiempo con el aturdimiento hacia Sander esa colisión llegaba Shield también desde la parte de atrás le pone la ignición encima para evitar que pueda llegar a curarse este fue un muy buen destello porque gracias a los súbditos fue más difícil conectar el daño que igual venía llega la definitiva por parte de Chomi desde el carril inferior Sander que por poco parecía que iba a poder salir de esta no se esperaba y la llegada de Shield finalmente es uno de los básicos que termina concretando y toma esa primera sangre a favor de la escuadra de Wygers en este punto lo que mencionaba si el juego temprano me parece súper interesante porque según siempre se ha caracterizado por esto de hecho es mucho menos común verlos estompeando el juego temprano cuidado con Unicorn G aquí está incómodo sabe que hay una sentinela Bus que quiere tomar esa mejora roja cómoda del lugar y aquí podríamos estar viendo acción Farian esto yo creo que puede ser un problema muy grande para Zeus alcanzarían los golpes conmocionantes que logran aturdir sin problemas a Goz que lo van a matar Chomi llega en el momento para darle el golpe final mientras llega también Hobb quiere llevarse a Safer tiene la ignición encima la extenuación digo claramente están llegando por todos los jugadores de Wygers está haciendo daño gratis Safer pero igualmente resisten bastante los integrantes de Zeus 5 otro golpe más un golpe final de Chomi que se lleva el segundo a su favor y Pan Steeler que compra algo de tiempo intenta agarrar a Unicorn G pero esto va a ser el fin de la pelea los jugadores de Zeus logran llevarse la pequeña victoria pero ¿qué pasa? llega una burbuja dormilora por poco lo agarran a Chomi pero no va a ser el caso 2 a 2 queda el marcador y ahora la ventaja en oro quedará a favor de los jugadores de Zeus exactamente Faren creo que de hecho aquí vemos ya mismo el fin de julio profe nos dice listo para acompañar la gran final de la Golden League con mis amigos Lenor y Charly también Faren en este caso en la primera partida de la serie como te decía y como quería comentar por cierto Faren creo que aquí se ve parte de lo que hemos visto en Zeus en la temporada y es castigar errores sobre extendimientos de Wygers errores de los equipos es ni ideal simplemente es esperar el menor rival estabas ahí sumergido en la jungla de ellos tenías visión tuya por lo tanto te castigaron tranquilamente Lenor si eso es eso es muy común respecto a Zeus y creo que es una de las cosas que de pronto se tienen que buscar tal vez mejorar el futuro aunque igual con la composición que tienes tampoco es que el juego temprano fuese hacer magia con una cena que tiene que tomarse un tiempo para tomar acumulaciones de niebla incluso la misma Diana que necesita objetos para llegar a su pobre Spike de pronto la calle superior pudo haber tenido un poco más de ventaja tal vez va atrás en este caso 30 súbditos pero creo que no es nada grave en la medida en que Zeus no se encuentra por detrás respecto al tema del oro lo que sí es preocupante Wygers con tres dragones en este momento un dragón ahí del alma además con esta selección de Kalista con la cual sin problema muchas veces puedes buscar el intercambiar un objetivo como un varón Nashor para ceder un alma que eventualmente Zeus sí o sí está en la obligación de tomar cuando tienes esa capacidad de asediar objetivos monstruos naturales de la jungla y además tienes el castigo que te dan las lanzas de esta Kalista puede llegar a ser una opción aunque generalmente también lo que buscas es asegurar rápidamente el alma y poder acelerar el juego hasta el dragón ancestral así vamos minuto 17 de partida 2 a 2 Faren cerca del alma y batalla posiblemente aquí llegaría una tumba congelante Seifer recibiendo algo de castigo mientras llega una pisura glacial no le da a nadie pero Seifer baja la velocidad de movimiento alcanzarían a Buske logran hacerle bastante castigo y llega Hovler para matar a Seifer sin problemas un segundo asesinato que llegan las manos de Sander no hay nada que hacer aquí Leno y ahí está letargado pueden aquí por ser una pelea los jugadores de Wigers pero ahí se ponen enfrente todos los jugadores y esto es un problema muy muy grande que tiene constantemente Wigers que logra planear muy bien el juego temprano se lleva objetivos abre el mapa pero simplemente en macro se quedan atrás no saben cuándo pelear y no se organizan ni se coordinan tan bien como equipo si es una constante es una constante lo que tú mencionas es todo el tiempo pasa muy a menudo con Wigers aunque en muchas ocasiones Wigers es también el que se ve muy apresurado a forzar cosas desde juego temprano y eso se le castigó mucho durante las eliminatorias a Seifer más que todo dice arroba max vgc 3612 viendo la final con los chicos de Colombia y Doritos ahí está una final preciosa y los chicos para los atrevidos viendo esta final acompañados de la mejor compañía recuerden miércoles y sábado sale el Doritos Golden Top ahí está por YouTube por Facebook por Instagram y por Twitter para que estén súper atentos súper pendientes porque esta final seguramente habrá jugadas y batallas para rememorar Charly exactamente hay que tener en cuenta sobre todo cómo está esta partida en el momento también recordando uno de los tuits de Alejo Espina que ya ya que anijó el código de domicilios.com y que precisamente estaba comiendo lechona ¿no? ¿cómo está comiendo usted precisamente en esta tarde de domingo una tarde muy colombiana sabemos que el domingo suele ser un día de relajación ¿no? un día de descanso pero no me hagan eso no me hagan eso en este caso disfrutando de la gran final Faren Faren con lo que sueño todos los días una arepa con quesito bien buena llevo ya que ocho meses ocho meses fuera de Colombia y y no no puedo más necesito una arepa con quesito urgentemente o una lechona o una aquíaco lo que sea cualquier cosa ayuda ahí está totalmente arroba y suma pedrazo nos dice los invito a la final de la liga nacional colombiana a apoyar el desarrollo del talento de la Golden por LVP que bonito por ahora estamos acercándonos a ese minuto 20 falta minuto y medio para tener el alma de dragón que podría ser para Wiger pero como viene Zeus creo que podría llegar a estar en un buen punto para pelearlo tal vez a manos de Job en este caso Charlie ¿cómo ves la batalla que se viene en un minuto por este alma de dragón? espero ver sobre todo bueno el soul point de este dragón que va a ser tan importante recordemos va a ser crucial sobre todo para eso y ahí está el mismo tweet de de nuestro invitado para en esta voz con la final de la gana ¿quién es ese hombre? ¿quién es ese hombre? hay algo importante Isma Pedraza Ismael Pedraza el compatriota de Bogotá es el performance coach de Rogue es increíble es increíble el trabajo que hace este tipo con cómo ha trabajado con Rogue en los últimos meses y la verdad es alguien que admiro bastante dentro de la escena y es compatriota de Bogotá sí de hecho yo tuve la oportunidad de salir una vez con él gran persona increíble un saludo para Isma en este caso sí creo que el trabajo que ha hecho con Rogue ha sido impresionante el hedor ¿qué va a pasar acá? uy atrapado a Busca al parecer sí Busca estaba en problemas en este punto Weeplash es quien recibe un poco de castigo a manos de Shield parece que sí parece que no faltan 11 segundos para tener el dragón en este momento disponible Seu5 que se acerca y está Seifer en este momento inmovilizado se acerca a Chome a ver si puede ejercer un poco de desgaste para este punto todos los chicos están cerca lejos cerca lejos Hop que limpia hay una sentinela sabe que tiene una buena oportunidad si logra un flanqueo en esta partida Unicorn de frente y ahora sí se prende la batalla por equipos pero a Busca en este momento que está con su tonómetro llega Sander con la teleportación en este momento Busca Seifer tiene que retroceder ahí está Darkin Shield hace lo que puede con su daño Unicorn G que tiene que escapar cuidado porque el desgarrara ahí está Mapa de Shiller por fuera se pone Seifer en la mitad de la batalla por equipo tiene que escapar está cerca en este punto Darkin que tiene que utilizar su tonómetro para no caer en esta mala situación se pone de frente Sander se pone de frente Sander cuidado porque el desgarde podría estar viniendo pero no Seifer tiene que escapar está listo Wygers está listo Wygers pero no va a tomar este dragón parece por ahora Shield se mantiene cerca también Seifer tiene ahí conocimiento detrás donde está esa sentinela los chicos de Zeus detrás donde forza como pueden el objetivo Chomit es el destello cuidado en este momento con Shield muy bajo de vida Seifer que trata de quitar como puede ahí están los chicos en el castigo es un destructor termina tomando el asesinato y el dragón de las montañas primer dragón para la escuadra de Zeus 5 Bogotá Charlie impresionante la ejecución de la pelea en equipo denigan a casi todo a todo Wygers en este caso para poder asegurar este dragón no le dejan el soul point del dragón para Wygers y por aparte incluso alargas esto sigues con ese momento en el que está en este caso Zeus a pesar de eso hay una diferencia fuerte en el oro global y creo que esa diferencia sí que va a ser fundamental 3K en este caso arriba para Zeus dragón para ellos a lo mejor creo que en este caso Wygers tendrá que aprovechar algún mal posicionamiento de Zeus y demás porque de otra forma no veo cómo pueden volver a esta partida incluso con algunas rotaciones pero ya hemos visto que Zeus es prácticamente el dueño absoluto del mapa en este caso mira acá Hop esperando la víctima pero se dio cuenta Darkin gran tuit de arroba Rivera por cierto gracias por enviarnos este tuit pueden enviarnos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag Golden por LVP pleno porque siempre tuvimos ese speech aquí con Charlie de que Shield era el aprendiz de Zeus y cuando se tenían que enfrentar era una locura Shield para mí también es uno de los mejores mid laners que tenemos actualmente en Colombia es un jugador muy habilidoso y que promete muchísimo aquí Faren también conoce a los chicos desde el inicio de los tiempos y es interesante también lo que puede aportar respecto a este tipo de cosas yo siempre fui muy fan del Shield Worm desde hace muchos años que está en la escena está jugando y está mostrando en diferentes equipos todo el talento que tiene tal vez en esta partida no se le ve todo el potencial que tiene con la Zoe no ha tenido oportunidades de iniciar no ha tenido oportunidades de agarrar a nadie con burbujas dormilonas certeras pero creo que es más porque hay una creo que hay un problema un poco grande dentro de Weigert y es que no conocen muy bien cómo actuar dentro de la composición que tienen porque se separaron dentro de una pelea que tenía completamente controlada la escuadra de Zeus no supieron cómo utilizar el llamado dios de la forja de Darkin y Shield Worm estaba simplemente al frente al frente de todos los jugadores de Zeus simplemente muy mal posicionado al igual que Seifer y Panstiller no pudo hacer absolutamente nada creo que Weigert está fuera de sí no está comunicándose no está comprendiendo cómo debe jugar este juego y Zeus 5 aunque perdieron el juego temprano perdieron todos los objetivos de los primeros minutos no se movieron tan rápidamente como Weigert simplemente tienen que esperar a una equivocación y van a ganar sí lo más probable de hecho ya estamos sobre todo 25 creo que el dominio de Zeus es bastante particular es muy fuerte en este caso y siento que va a ser muy difícil muy difícil para Weigert volver a reivindicarse como te digo creo que es un tema más de que logre castigar a alguien ya sea algún jugador mal posicionado y demás creo que esa sería la única oportunidad que tendrían como tú decías creo que ese dominio del mapa no es muy claro por parte de la escala de Weigert y nos escribe coach Gen actual coach de 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 Swan en las semifinales ya dijeron porque va a jugar Gus que arroba Weigert con Golden por LVP yo quisiera saber qué dijo Gen a los jugadores de Swan en la partida contra Weigert en que llegaran tres dos porque no es fácil no es fácil jugar contra Weigert y no es fácil ir contra el favorito y más cuando tienes que jugar contra con con un suplente en tu carril superior creo que es un genio el señor de hecho estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo porque en general Gen siempre hace estas proezas en principio también lo hizo con Golden con Lotto en su momento cuidado aquí porque tenemos acción en este punto ahí estaba trata de tomarlo vienen desde la parte de atrás los chicos de Zeus que venía de frente busquen problemas Panestiller Panera está al borde de la muerte se acerca entonces Panestiller que está muy bajo de vida vienen los chicos desde atrás persiguiendo con toda llega Shield también a ser frente a la batalla pero termina cayendo Seifer en este punto termina cayendo Seifer Chomi que hace lo que puede Shield en ese momento inmovilizado bajo la torreta ¿qué estás haciendo? tiene que retroceder no pasa a mayores pero es Zeus 5 el que toma la baja del tirador de la escuadra y me parece y me parece que fue una excelente pelea para los jugadores de Zeus otra vez aprovechándose de las falencias de Weigers otra vez aprovechándose de las fortalezas que tiene Hovler con ya tres objetos terminados ya tiene el diente de Nashor ya tiene la vara de las edades completa y ya tiene el reloj de arena de Sonias puede entrar a la pelea resistir como los dioses y al final utilizar el reloj para que sus compañeros logren llegar a tiempo y ahora logran rotar por este dragón de las montañas Charlie y pues creo que esta partida ya la tienen en sus manos la escuadra de Zeus y no hay forma de que la puedan dejar caer pero hay una pelea llega una descargación de la Forja se roba el dragón Kuske pierde su vida pero se roba el dragón de las montañas tienen el alma los integrantes de Weigers esta era la esperanza que necesitaban se acaba de callar la hoja pero está aturdido quieren forzar una pelea Shigmo no estarán problemas utiliza el destello que se roba del piso y sigue resistiendo bastante bien Darkin quiere llevarse a Chomi logra hacer mucho tiempo pero ahí están llegando los últimos golpes conmocionantes para darle un asesinato más a Hobler que es un destructor 2 a 11 queda el marcador y los jugadores de Weigers callando bocas se llevan el alma del dragón de las montañas particularmente emocionante Fahrenheit increíble ejecución por parte de Zeus en este caso castigando ese dragón que logra robar y que en este caso le da el alma un alma que ya me corregirás Leno no es tan importante eso sí es de las más débiles dentro de las que podría salir en esta partida sin embargo creo que es una gran oportunidad para Zeus bueno ratificar su ventaja y aparte es que ya son 6k de ventaja en el global lo que pasa es que cuando tienes a un horn dentro de tus filas sí toma mucha fuerza tener esos 2 dragones no alcanzas a acumular los 4 pero es un 12% de bonificación extra de la armadura y resistencia mágica que tengas más allá de eso sí me parece un alma útil en esta partida porque te enfrentas a una Diana que con su daño explosivo debería poder reventarte casi que en un segundo tal vez el escudo pueda hacer que Weigers dane un poco de tiempo dado el caso sea víctima de cualquier tipo de iniciación es una posibilidad finalmente aunque sí hay almas que de pronto pueden hacerte revesar una partida mucho más fácil por ejemplo haber tenido un alma infernal con la selección de Zoe por ejemplo incluso con la misma Kalista creo que pudo haber sido un plus muy grande para la escuadra de Weigers en este caso no pasó lo que tenemos en este momento es un dragón de las montañas no sé cómo lo veas Faden no la verdad es el alma que menos me gusta dentro de la grieta él estuvo no en tan alto las resistencias no es que signifiquen tanto cuando tu composición tiene dos campeones carries que no resisten nada como Shield One con la Zoe y Safer con la Kalista y más cuando estás contra una campeona tan fuerte y tan explosiva como lo puede ser la Diana la verdad prefiero el dragón de las nubes 100% y más cuando tienes una Kalista y más cuando tienes a un a un Z y el Lord también todos creo que se benefician mucho de la velocidad adicional de movimiento así que bueno pues si bien no es no es tan útil se lo arrebatan de las manos a Zeus que sería lo mejor en este caso y ahora van a poder esperar estos tres minutos a que puedan tal vez robarse o llevarse este dragón ancestral que les puede beneficiar muchísimo para la selección de Zoe sobre todo sí sobre todo viendo la diferencia que tenemos en este caso con la visión de la partida visión LG Ultra Gear que nos trae en este caso la gran final gracias LG Ultra Gear por esta visión y quiere hacer la comparativa de visión en este caso tiene muchísima visión con daja de visión Whiplash en este caso atrapan a alguien a Silver no escapa tranquilamente la burbujadora milona será que hace algo no simplemente le da un pequeño pellizco pero ahí vemos la diferencia de visión en este caso ya retornando a la puntuación 70 de visión 70 de punta de visión para Whiplash en este caso gran trabajo 50 para Unicornio 50 también para Guske y 53 para Panestiller no le dio también al soporte de Wigers en este caso menor hay cuidado aquí porque se arma se arma se arma se prende la batalla por equipo de frente entonces Guske tratando de iniciar zona cerrada para el llamado Dios de la Forja pero no alcanza a retrocederlo Chome haciendo daño de gratis desde la parte de atrás cuidado porque todos caen uno a uno como si fuera un dominó Darkin y Shield los únicos que quedan vivos en este momento por parte de la escuadra de Wigers puede ser luz verde para este varón Nashor se acerca a Shield a tratar de hostigar como puede a ver si puede desgastar a cualquiera de los integrantes de Seuss 5 en este momento pero no va a ser el caso están tranquilos tomando este varón Nashor y aunque Faren lo mencionaba en un principio no tiene tanto DPS para un objetivo como este tal vez una calista lo pudiera hacer más rápido pero con este tipo de situaciones puede ser un poco más sencillo sacar estas ventajas sabes que no habrá tanta respuesta sabes que una Soul no se puede acercar tan fácilmente a robarlo entonces puedes tener algo de tranquilidad Faren 100% y se lo regalaron prácticamente los jugadores de Wigers insisten en pelear en espacios pequeños y ahí va a llegar una tumba congelante de Unicorn G ahí va a llegar Hobler utilizando su definitiva trayéndolos a todos al mismo lugar Sander va a poder hacer flanqueos que es lo que ha hecho durante toda la partida y le ha salido bastante bien y ahora pues Chomi aparte de esto le puede dar un escudo muy grande a sus compañeros y la fisura glacial los va a dejar muy mal posicionados los jugadores de Wigers tienen que darse cuenta amigos dense cuenta de lo que está pasando en el mapa no hay que pelear en estas situaciones creo que esta partida está muy complicada para ellos y lo único que pueden hacer es ahora desgastar únicamente con el daño que puede ejecutar Shieldworm y esperar a que haya una mala posición por parte de los jugadores de Zeus aunque claro con este avance dividido va a ser demasiado demasiado difícil Amiga Lenor date cuenta date cuenta es la oportunidad de Zeus para poder cerrar esta partida no sé cómo lo veas Lenor pero esto está bastante catapultado para Zeus pero en primera partida faltan ya bastantes eso sí pero he visto he visto milagros decíamos lo mismo con Exilium versus Suhan en fase regular último día y fíjate te acuerdas de lo que pasó Lenor cuídate porque unicorn gastaba su definitiva pero no pasó ¿te acuerdas de ese día Lenor que todos decíamos no va a ser Exilium y fíjate sorpresa sorpresa sí sí totalmente total con cómo olvidarlo ese día todos lloramos no mentiras no mentiras no mentiras en la calle inferior entonces se mantenía Sander jugando a lo que sabemos que nos ha traído muchas veces dentro de la Gold en el tema de saber presionar tienes una bendición del varón Nashor entonces puede llegar a ser algo bastante bueno en este caso para la escuadra de Zeus 5 Chome desde la parte de atrás trata de llegar está también Hop presionando la calle superior tiene teleportación si es el caso si es que la llega a necesitar la escuadra de Weigars Faren pero aquí habrá pelea aquí alguno de los equipos quiere tomar este dragón y Seifer está demasiado cerca están muy lejos los jugadores de Zeus 5 en el carril superior sigue estando Hopler mientras ahí está Sander recibiendo muchísimo castigo y daño lo van a agarrar con el llamado a Dios de la Forja logra escaparse por poquito pero mira lo que está pasando que está haciendo Hopler está matando todo lo que puede en el carril superior destruye el inhibidor y ahora los jugadores de Zeus 5 van a poder evitar que vuelvan a la base están canalizando Busque ¿por qué vuelve? tenía que volver a defender ahí está Hopler ahora sí llegando a la base volviendo a ayudar a sus compañeros ya hizo todo el daño ya puede volver triunfante de lo que pasó y los jugadores de Weigers creo que van a querer pelear este objetivo aunque su base se esté cayendo el que quiere forzar las peleas el que necesita estar en la pelea es Shieldwork mientras vamos a ver cómo puede hacer Darkin para aquí forzar algo ya no tiene llamado al Dios de la Forja así que va a tener que esperar un poco de tiempo para poder ser relevante dentro de esta misma pelea corre Seifer y está empezando a ser el dragón ancestral mientras llega a la visión tienen muy buen control de la zona los integrantes de Zeus y puede acabarse algo Ney totalmente está ahí el dragón recibe mucho castigo jugarte de Seifer hay un montón de lanzas las que tiene este ancestral en este punto y si lo gana Weigers puede llegar a remontar la partida si lo gana Weigers puede llegar a retomar la partida se puede de frente entonces empieza la batalla por equipo y único que falla su definitiva están graves problemas y llega a escapar de un ex en el sello cuidado porque aquí viene llamado al Dios de la Forja llamado al Dios de la Forja de frente entonces cae el dragón no toma la escuadra de Weigers y se prende la batalla por equipo tiene que escapar Darkin en este momento no consigue Shield está en problemas tiene también que salir corriendo de aquí pero a pesar de que consiguen el dragón la partida se cae la torre se cae todo se cae en este momento el castillo de Kartan para la escuadra de Weigers está lentamente cayendo la torreta de la calle inferior que le hace un poco de castigo a Poz pero no es suficiente quiere ir de frente para terminar con Darkin conseguir el exterminio y de esta forma acabar y de mejor manera Charly esta primera partida de la serie primer punto para ellos esto sí que lo quiero ver en el Logitech Make Check y también agradecer a Logitech por esta gran partida y por sus periféricos pero tenemos primer punto para los chicos de Zeus primer punto por fin para ellos se ponen adelante no sé Cantor estoy completamente anonado de lo que pasó en ese dragón ancestral fue increíble como lo viste Cantor fue impecable sí creo creo que fue un error también bueno querer for